Hace 6 años nacía FM Las Higueras 99.7, hoy se suma a la publicación otro encuentro circulando ya por los distintos espacios de Las Higueras y de la ciudad de Río Cuarto de la mano de la directora de ambas, se trata de Edith María Luchesoli que nos acompaña. ¿Cómo estás Edith? Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, era importante mencionar que se inicia primero FM Las Higueras porque a partir de esto es que vos pones en marcha el producto de las entrevistas, de lo que se está haciendo cotidianamente en la FM en esta publicación, ¿no es cierto? Sí, en realidad siempre fue la inquietud de comunicar, ¿no? Hace 6 años nos unimos con otro vecino de allí, con Marcelo Villegas, con este proyecto de la radio y comenzó incluso en otro domicilio y en el domicilio de él y luego la trasladamos por una cuestión de comodidad y bueno, se va superando año a año, este es el sexto año. Y luego, bueno, como yo trabajaba en las escuelas, me jubilo y encontré otro modo de poder llegar a comunicar a los vecinos y a estar cerca de la gente a través de esta publicación que tiene que ver con la vida de la radio, es como potenciar algo más lo que es la transmisión de radio. Otro encuentro ya tiene la segunda publicación, ¿no es cierto? Es el segundo número que está circulando. Sí, estamos en la tercera ya, en el armado de la tercera tirada de la revista. Y habrá una cuarta, antes de que termine el año, ¿no? Antes de que finalice 2017, sí, así es. ¿Con qué se encuentra la gente en el interior de esta publicación? Se encuentra con distintas facetas que tienen que ver con la vida de un pueblo, con la cuestión social, con lo que significa un espacio de mensajería para que la gente se exprese, tiene un espacio en lo que se refiere a política, ¿no? Es relacionada a política, tiene de salud también, que siempre son temas importantes, de educación. Y bueno, también le hemos incluido, la segunda tuvo cuatro páginas más que la primera, le incluimos algo de juegos también, ¿no? Recetas de cocina, arte, que tiene que ver con que la gente se exprese. Y también abrimos un espacio, y va a ir más señalizado en la próxima, para que los niños publiquen algo, publiquen sus propias producciones, ¿no? Esa es la idea. Edith, en la editorial vos hacés hincapié en que el objetivo que tiene esta publicación es escucharnos, disfrutarnos, cuidarnos, conocernos. ¿A qué haces referencia cuando decís esto? Bueno, justamente a hacer siempre, desde que instalé la radio, la idea es que sea un espacio plural. Yo sufrí mucho lo que significa la denostación pública por una función pública que yo estaba realizando, ejerciendo. Entonces, a través de un medio y de una revista, bueno, cuando el medio se propone, te quita la voz o te la transforma mediante la edición y no se escucha lo que vos quisiste transmitir, sino se instala un espíritu negativo, que vos no lo quisiste hacer, ¿no? A partir de ahí, bueno, siempre he estado sostenida por mis convicciones, por la gente que me conoce. Uno, yo he estado en un medio político, cuando está en ese espacio, uno tiene que ser consciente de que no todo el mundo te acepta o te quiere, ¿no? Esta cuestión es lógica. Pero si agregado a eso hay un medio así, decididamente agresor, eso se sufre mucho más. Pero bueno, siempre lo tomo, di una vuelta de página y lo he tomado como un aprendizaje. Y yo creo que la mejor forma de aprender de estas cuestiones para que no suceda, es abrir espacios plurales que la gente sepa y que sepa la verdad, más allá que hay muchas verdades, pero que sepa la verdad no transformada, no deliberadamente transformada, que sepa genuinamente lo que sucede en lo mejor que uno puede transmitir. Qué bueno esto que vos contás porque en cierta medida lleva tranquilidad al vecino que quizás necesita un espacio, ya sea radial o a través de la publicación, para expresarse, para contar lo que le pasó, lo que está haciendo, lo que está llevando adelante y saber que será escuchado y que su voz será transmitida tal cual. Sí, porque creo que la polarización no es positiva para ninguna sociedad, menos aún en un pueblo pequeño. Entonces, que el pueblo esté informado significa también tener herramientas de defensa ante distintas situaciones de manipulación que suceden en todos los medios. Esto es muy común encontrarlo a todo nivel. Edith, muchísimas gracias por tu presencia. La circulación es gratuita, la gente puede acceder a la misma en cualquier lugar de la ciudad, de la ciguera. Sí, sí, la distribución en los distintos barrios. Nosotros tenemos barrios alejados al núcleo del pueblo, así que la distribución es en los distintos barrios y en Río Cuarto también. Bueno, gracias por tu presencia. Y gracias, si me permitís. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a mi equipo. Somos un grupo de más de 30 personas en la radio. Ha ido creciendo, ha tenido un franco crecimiento año a año. Agradecer a cada uno de quienes me acompañan, a las instituciones, a la gente del pueblo, que bueno, gracias a ellos está sostenida la radio y estamos sosteniendo la revista. Bueno, gracias. Que sea exitoso el futuro, entonces, de la emisora y de la publicación. Gracias, Paula. Y gracias a Gastón también, Torres, un amigo de aquí también, muy querido. Gracias. Bueno, y a ustedes los invitamos.